de momento hasta acá yo por lo que se ve se entiende que está ganando el japonés claro que estaba por punto estando más golpes pero vamos a ver qué pasa no porque no paro lo hizo lo hizo puré lo hizo puré perdón no lo hizo pura hola que tal familia estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez hemos vuelto con un contenido que hace tiempo hicimos y le gustó a mucha gente que es sobre boxeo mexicano y esta vez estamos con un vídeo que se titula cuando un peleador mexicano acabó con un mafioso y acusa japonés suena duro un yakuza la verdad suena suena a película a película una película que es un combate de película así que vamos a ver qué tal no sabemos qué pelear mexicano es supongo que en el vídeo saldrá y dicen que acabó con él así que bueno no me sorprende porque en el boxeo méxico es potencia mundial eso ya lo sabemos todos lo tenemos todos clarísimo así que vamos a ver qué tal nos dicen señor que es una meta de 100.000 suscriptores así que si estás apoyando este canal pero no te has suscrito suscríbete porque ya estamos a nada nada estamos a nada de los 94.000 y a 6.000 de esos se hacen dependiendo de ustedes en un mes o dos en un mes o dos así que nada chicos vamos con el vídeo a ver a ver que es una pelea antigua vamos vamos a ver bueno encima ya el combate fue allá encima mira 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 wow bueno ese era mexicano también bueno bueno wow bueno bueno sí bueno ¿cuántas? cinco dijo a ver bang 25 wow 25 consecutivas wow wow y cinco años campeón mundial se convirtió en campeón después de vencer a la leyenda tailandesa verá bolsa fron que llevaban nueve años sin perder ni una sola pelea mira esa victoria fue dentro de una manera de cosas y después de esa victoria el campeón japonés defendió su cinturón 11 de manera muy bueno se anunció que el ex campeón mundial mexicano fernando el cochulito montiel se enfrentaría al campeón del mundo los expertos apostaban por una victoria más para el de la tierra del sol naciente montiel aceptó peleando contra el campeón en territorio japonés a su madre todo en contra todas las historias de campeones de boxeo mexicano son épicas sí alucinante que o que estaba ya medio retirado o que lo llevaron como si fuera un paquete y al final terminó llevándose el título o sea siempre son cosas muy épicas en verdad es como si mientras más adverso es el escenario el mexicano más se motiva en plan claro no aparte que tiene los boxeadores pero de primera bueno sí está bien obvio obvio eso también joseomi jasegawa estaba acostumbrado a pelear en japón como él era el campeón más grande en su peso si alguien lo quería retar tenía que aceptar pelear en su territorio por lo que se le hace sencillo jasegawa el burlarse de sus rivales tras bambalinas ya que ellos no entendían lo que él decía claro pues no provocar a sus rivales no sólo antes de los combates sino durante las peleas mismas pues más de una pelea donde vivimos a jasegawa mirá 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 qué tonto viste más un niño es un niño pero nada de eso le importó el cuchuelito montiel que tenía como objetivo mira el cuchuelito el cuchuelito el cuchuelito montiel mira se le ve joven no me gustan es respetable igual pero no me gustan los boxeadores así creídos sí como no creídos no burlones burlones claro porque creído puede ser creído que te crees bueno está bien pero burlón bueno pero burlón sí real del 2010 la pelea comenzó a mí siempre me gusta que gane el que se sube no dice nada no sé el perfil bajo el perfil bajo papaya listo y claro que es muy muy el estilo mexicano sí pocas palabras pero más actos una vez más rápidamente en el combate pudimos ver el por qué es que joseumi y jasegawa era el campeón del mundo jasegawa comenzó el primer round sumamente agresivo intentando lastimar al mexicano lo antes posible y los dos como bueno el mismo peso pero bien parecido el cuerpo no se mantenía paciente intentando sobrellevar los ataques agresivos del campeón sin embargo justo antes de finalizar el primer asalto pasegawa conectó una combinación que hizo hasta pelear ligeramente al mexicano uno rondo de narca cristo naira un rondo de narco se le hace ¿viste? ¿eh? mosca, ¿viste como se agachó? sí a la mierda era muy bueno sí, sí y sí pero el mexicano también confiado de él después que le metió y hizo como que no pasó nada sí, sí en plan acá estoy, acá estoy, acá estoy digo que a cualquier otro boxeador lo tumba con esos golpes pero el mexicano es muy duro de noquear cuantos rounds habrán durado en el segundo round vimos más de lo mismo al campeón siendo extremadamente agresivo más que de costumbre mientras que Montiel seguía calmado esperando su oportunidad estaba planteando Montiel no claro se confía también claro no, y también entrar tan fuerte te te... 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 pero me imagino que de confiado en plan de querer acabar rápido el box la pelea Descansarse demasiado rápido ¿Ves? Se cansa más rápido Cuatro Claro Uy, le dio también Los dos se dieron ahí Ah, carajo Que no se vaya la cuerda Se habla de ahí, que ahí es peligroso ¿Ves? ¿Ves? Ah, ahí va Ay, ay, ay Pero aguanta bien A ver, de momento hasta acá Por lo que se ve Se entiende que está ganando el japonés Porque está impactando más golpes Pero vamos a ver qué pasa Para mí que lo noquea No sé qué pasa, pero de momento yo diría Tampoco soy un experto en boxeo Que se le ve mejor al japonés De impactar más golpes Porque tampoco es que al mexicano se le vea El mexicano está súper bien físicamente O sea, no es que le ha afectado ningún golpe Le da el puño, ¿no? Pero todo esto Las puntuaciones de los jueces La agresividad y la efectividad del campeón Se volvió irrelevante Ya que con tan solo 10 segundos restantes En el cuarto round de la pelea Fernando Montiel conectó un golpe de izquierda Que hizo tambalear al campeón Cuando el mexicano se dio cuenta De que el japonés estaba en malas condiciones Se abalanzó con todo a lastimarlo Hasegawa se recargó en las cuerdas Y Montiel le tiró una ráfaga de golpes de poder Que todos conectaron a la cabeza del nipón La única razón de por qué Hasegawa no se fue al suelo Fue porque estaba agarrado de las cuerdas con sus guantes En vez de cubrirse de los ataques Hasegawa estaba tan lastimado Que lo único que pudo hacer Era sostenerse en las cuerdas Viendo a recibir el castigo de su vida Este ya no se spoileó Si, ya no me contó todo lo que había pasado Ya no se spoileó Y de esa manera Fernando Cochulito Montiel Se coronó campeón del mundo una vez más Mira el cuarto round Debe ser ahorita, mira Uhhh Sí, sí, ya lo cagó No, 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 no Uy, no Uy, no, ¿por qué no paró? Lo hizo cag Ay, perdón Lo hizo puré Lo hizo puré Perdón Lo hizo puré No Lo hizo miedo Pero viste cómo le dio Cómo sacó Ay, no, qué nervio Y lo que dijo el pata Que bueno, nos contó todo lo que había pasado Sí, sí, pero no me lo esperé tan agresivo Pero literal Está agarrado de un brazo Pero todo su cuerpo ya está a pacerse Sí, ya está, ya Ay, no, qué bravo Hay una que le conecta ahí Mira, mira No, ahí, ahí Ahí la va a conectar una Ahí, ahí, ahí Ahí Pá Uh, no, ahí ya lo tambaleó Pobre hombre, pobre hombre ¿Cómo quedó ese hombre? Vamos a estar de pie Dios mío Qué bestia ¡Ay! ¡Qué bestia! ¡Qué buena! ¡Qué buena pelea! ¡Pucha! ¡Y todos los que apostaron por el otro perdieron plazo! ¡Ahí, esa! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Esa es la que lo decían! ¡Le da dos todavía, no una! ¡Ahí una! ¡Dos! ¡Ahí sí! ¡Y ahí le da otra! ¡Ahí le da otra! ¡Mira! ¡Ahí le da otra! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ahí le da otra en la quijada! ¡Ay no! ¡Que ese es de otro ángulo! ¿Viste cómo lo da? ¡Sí! ¡Eso es impresionante! ¡Qué loco! El flaco, re fuerte. No, es que era su oportunidad, ni sonso, pues. ¿Quién o no? Esta fue la victoria más importante en la carrera de Miguel hasta el momento. La victoria metió al campeón mexicano dentro de la lista de los 10 mejores peleadores del mundo libra por libra en esa época. Por el otro lado, después de su primera derrota en años, Paseguagua decidió abandonar la división de peso gallo y probar suerte en el peso super gallo, donde tan solo un año después de su derrota en contra de Montiel, volvió a ser noqueado por otro mexicano, el campeón Johnny González. ¡Mierda! ¡Pucho! ¡Uy no! Yo estaba ahí también. Lo habían dado, ¿viste? Si Paseguagua haya aprendido su lección, dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gusta... Bueno, y acaba. No, pero un capo. Y ¿sabes qué es otra cosa? De lo que hemos visto hasta ahora, todos los que han perdido con un mexicano en campeonatos mundiales y cosas así, luego terminan mal. Sí. Su carrera como que o se acaba, o al año termina, o ya no son relevantes. Es como que pierden con un mexicano. Ya. Y ya fue su carrera. Es como... No, pero que también... ¿Qué será? Pues anímicamente como los... Claro, claro, claro. De ganar, 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 perder. No, porque normalmente no se esperan. En esas batallas siempre es como que el que no es mexicano está muy confiado de ganar. Sí. Es como que no se esperan y yo creo que eso anímicamente los destruye. Es como que ya los deja en plan, ya no quiero seguir compitiendo. O compiten pero ya no es lo mismo, no están igual de motivados. No, y también físicamente... Imagínate si te perdió en Japón. Pero también físicamente todos esos golpes no te afectan. Sí, a los mujeres, claro. Pero en algún momento afecta, creo. Claro. Pero... Mucho. Le ganó al Yakuza. Sí. En Japón, con todo el público japonés, todo japonés. O sea, todo en contra y le metí un knockout. Tienes que tener un ambiente súper fría, ¿no? Sí, súper focus. Sí. Capo, capo. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, ya saben. Nos gustó, nos gustó. Me dio impresión cómo lo noqueó, pero bueno. No, fue impresionante. Así es el box. Es increíble lo que es el boxeo mexicano. Hay muchas historias, muchos boxeadores con peleas increíbles. Sí. Así que, si quieres más de esto, déjalo en los comentarios. Habrá algún otro video que quieras que veamos sobre esto. Sí, sí. Alguna pelea, sí. Buena. Una pelea buena, sí. Así que, si quieres, deja tu like, activa la campanita, suscríbete y, ya sabes, comenta aquí abajo. Adiós. ¡Woo!